El buen vivir, buen vivir, buen vivir Tener a tu familia respirando junto a ti buen vivir El buen vivir, buen vivir, buen vivir ¿Cómo podemos nosotros realmente hacer de nuestra vida una vida en plenitud? Tener una vida consciente Para ello se necesitan muchas cosas, como por ejemplo Impulsar los emprendimientos en el país ¿Para qué? Para generar trabajo Para exportar más Para tener la satisfacción de que de este país, de nuestra población Salen ideas que las comienza a acoger el mundo entero Y hay algunos buenos ejemplos La Universidad Técnica Particular de Loja Ha creado un programa muy interesante Vean ustedes lo que nuestros jóvenes están comenzando a hacer Robots, pisos inteligentes, bebidas tradicionales de exportación Videojuegos y películas en tres dimensiones Innovadores proyectos de los jóvenes emprendedores ecuatorianos La Universidad Técnica Particular de Loja busca mantener una red nacional En donde este tipo de proyectos sean exhibidos y compartidos Además de una plataforma de internet para ofertar productos al exterior Generar trabajo y conectarlos con nuevos mercados El centro de emprendimiento es una incubadora y una aceleradora de empresas y emprendimientos Que nace al amparo de la Universidad Técnica Particular de Loja Visitamos a estos futuros inventores e innovadores Y mantuvimos una reunión con quienes han apoyado Lo que hoy es un gran sistema de prometedoras ideas para el país Tenemos que saber quiénes somos Y sabemos que nosotros tenemos unas capacidades No podemos vivirlas a medias Es más, no nos podemos confirmar ni ser felices Si vivimos a medias cualquiera de nuestras capacidades Con las que hemos nacido En nuestra visita a la UTPL Fuimos testigos de algunos proyectos En varios ámbitos que están dando de qué hablar Como Attics Un emprendimiento que se dedica a la creación de animaciones Comics y videojuegos en tres dimensiones A mí me gustaba dibujar A mí me gustaban las caricaturas, los cómics Entonces empecé a investigar y a meterme en eso por mi propia cuenta La necesidad empezó a volverse en que yo quería hacerlo toda la vida Ya no solo era un hobby Sino quería que sea mi trabajo Attics nace con la idea de que vamos a empezar a hacer estas cosas Que nos gustan del arte y de la cultura Esta es una creación de Attics Un corto en 3D que muestra el destino futuro de nuestro planeta Si lo seguimos contaminando El corto muestra a Loja como el último rincón de la tierra Con reservas de agua sin contaminarse Y el gran sueño era primero la película animada Queremos hacer una película animada Desde que llegamos a esa era la idea Es decir, generar productos propios Con sus productos Attics Pretende crear conciencia en la gente Para enseñar y promover La conservación de la naturaleza Si me agarro pero muy duro De esa frase de que Loja es cuna de artistas Ya no sea solo la cuna No que nacen nomás aquí Sino que aquí se hacen Y que aquí pueden vivir No solo los lojanos Sino que se vengan de Guayaquil De Quito, de Cuenca De todos los rincones de la patria Justamente Acacias que gustan que esto sea un paraíso para los artistas Otro emprendimiento tiene que ver con robótica La empresa Kradak Es parte del plan de la universidad En donde compañías externas a la facultad Son apoyadas con infraestructura Contactos y promoción Para abrir puertas en nuevos mercados internacionales Bueno, en la empresa hacemos varias cosas Somos parte del centro de emprendimiento de la UTPL Empezar a hacer tecnología desde el lugar que estamos Es así que plasmamos un sueño En desarrollando tecnología desde Loja para el mundo En el tema de robótica Ya trabajamos con robots tipo Lego Yo lo puedo llegar a programar Es decir, grabarle un programa O un software Y poderle descargar Con ciertas tareas que haga el robot Estamos ahora investigando En cómo funciona una mano En poderle De aquí a unos 10 años Poder hacer prótesis propias Para personas Que las puedan controlar Con el pensamiento O con actividad neuronal Pero además de eso En la robótica nos permite también Ayudar o colaborar en la educación Se llega a enraizar El proyecto Genios En el que el objetivo es poder dar Cursos de robótica a niños En tempranas edades Para que desde pequeños Ellos vayan viendo Que se pueden hacer las cosas A creer que no solamente En el extranjero se hace robots Que ellos puedan hacerlos Programarlos Y hacerles que hagan diferentes tareas A su lenguaje O a su edad Lo que ellos comprendan Como lo que es un robot El emprendimiento De energía verde Utiliza fuentes energéticas No tradicionales Como el sol El viento Y la fuerza del hombre En este emprendimiento Nosotros trabajamos En algunas líneas estratégicas Pero sobre todo Nos basamos en el tema De energías renovables Nosotros trabajamos ahora Con sistemas fotovoltaicos Sistemas eólicos Y piezoeléctricos Tal vez el tema piezoeléctrico Sea un poco más nuevo Más moderno Energía verde Ha propuesto la utilización De baldosas Generadoras de electricidad En un futuro cercano Podremos generar Luz eléctrica O cargar nuestros teléfonos Mientras caminamos O trabajamos Y una gran idea El Forest T Porchata de exportación Con calidad y excelencia Para competir Con marcas reconocidas Internacionalmente Estamos en los laboratorios De CETIA Que es junto De la Universidad Técnica Particular De Loja Este es el emprendimiento De un producto De bebida refrescante Que se llama Forest T Que es una infusión De 20 llevas Seleccionadas De diferentes tipos De plantas Que la convertimos En Que es normalmente Aquí en Loja La conocemos Como horchata Nuestro producto Forest T Por ejemplo Inicia desde La compra De la materia prima A las comunidades Que cumplan Todas las normas De calidad Como ustedes pueden ver Luego de esta Compra Nosotros seleccionamos Las hierbas Cumpliendo todas Las normas de calidad Para tener un buen producto Pasamos a lo que es Después a la infusión De las 20 hierbas Luego de la infusión Pasamos a la envasadora Que es la que se encarga De obviamente Vertir nuestro producto En las botellas Pero si es un producto Que si va A favor de la salud De que no es lo mismo Consumir bebidas gaseosas O bebidas artificiales Que nosotros decimos Que les den a sus hijos A darle un producto natural Que tiene un sabor único Que se lo ha probado En nuestra ciudad En Loja Generación tras generación Que es un plus Que nos va a dar Y beneficiar a todos La educación es fundamental Para poder alcanzar El objetivo del buen vivir Si no nos educamos Será imposible practicarlo En Loja Estos emprendimientos Están demostrando Ser proyectos De gran ayuda Para cambiar Nuestra forma de pensar Y de vivir Ahora nos queda Seguir apoyándolos Y encaminándolos Para poder disfrutar En el futuro De beneficiosas Y eficaces realidades Es una satisfacción Muy grande El poder Quedar bien El poder Confeccionar Estos uniformes A que se van a poner Esos niños Que son El futuro De la patria Los emprendimientos No son solo invenciones Son formas de trabajar Hay emprendimientos sociales En los cuales Uno puede ver Un inmediato apoyo A quien más lo necesita Y se lo puede hacer bien Con grandes éxitos Estos son Algunos de los Mejores ejemplos De lo que está ya Ocurriendo En nuestro país Cuando terminó La tercerización laboral Más de 100 obredas De las empresas Textiles Pinto Se quedaron sin trabajo La urgencia Por conseguir Una fuente De ingresos Para mantener A sus familias Encontró eco En el Ministerio De Trabajo Y en el de Inclusión Económica Y Social Para crear La cooperativa De producción Textil Artesanal Punto Ecuador Aquí Los altos mandos De la empresa No le hacen Cara fea A las máquinas El hecho De que somos dueñas No estamos Solo administrando Y viendo Adentro en la oficina También nos sentamos Aquí a trabajar Somos De la puerta Para afuera Somos Como se dice Socias Y dueñas De la empresa Pero Acá De la puerta Para que somos También trabajadoras Estas mujeres Decididas Por una mejor Vida Para los suyos Creen que su mayor Legado Es su ejemplo De emprendedoras Beneficio Es que Como se dice Un negocio Propio Que se le pone Ñeque Para conseguir Trabajo Y tenemos Nuestra fuente De trabajo Seguro Y así Con esas Agallas Que tenemos También Podemos enseñar A los nuestros A los hijos Que también Sean emprendedoras Han cumplido Con los requisitos Para legalizar Su cooperativa Entre los que Destaca La asociatividad La que les ha permitido Ser merecedoras De ayudas Institucionales Nos dan Nos dan una cantidad De acuerdo A los participantes Que hay A nosotros Nos dan Un poquito más Por hacer Asociación Y como es Esto legalizado Ante la ley Todo Entonces Nos toman en cuenta Por el número De trabajadoras También que tenemos Su visión Es constituirse En el mejor Centro de producción Textil Que genere empleo Dentro del modelo Cooperativo Nuestra misión Es ofrecer Productos De buena calidad Que sean Aceptados En el mercado Nacional Estas mujeres No se contentan Solamente con Producir Lo importante Es que sus Prendas Sean útiles Con bonitos Diseños Y quienes las Luzcan Se sientan Cómodos Y elegantes Es una satisfacción Muy grande El poder Quedar bien El poder Confeccionar Estos uniformes A que se van A poner Esos niños Que son El futuro De la patria Entonces Uno se siente Feliz Ya Al fin Se fue Se entregó No hubo El regreso De prendas Nosotros Le confeccionamos Con amor Y vida Y que se vaya Bien hecho Regresan Entregando Es un alivio Una tranquilidad Muy grande La de Jorge Coque Es otra historia De tenacidad Y superación Comenzó Como albañil Y 100 oficios Hasta que Se estabilizó Como ayudante De vulcanizador Le gustó El trabajo Se independizó Ahorró Se compró Un compresor De segunda Luego una prensa Y algunas gatas Pero lo mejor Fue asociarse Ahora Es el más entusiasta En posicionar La marca Socio vulcanizador Nunca Nunca se han acordado De nosotros Los maestros vulcanizadores Nadie Y por eso Es que nosotros Nunca hemos podido Salir adelante Porque para Poder nosotros Salir Por nuestros propios Medios Muy difícil Porque hasta Para hacer un crédito Es bien complicado El crédito Le ha permitido Mejorar Sus herramientas Su taller Sus condiciones De vida Y trabajo Ya tengo mejor Estabilidad En el sistema Económico Para poder Mantener a mis hijos A mi esposa Ya les voy a dar Mejor vida Más que antes Porque antes Era bien complicado Se andaba Con Polas justas Así A veces había A veces no había Entonces ahora ya Ahora Dando gracias Si hay trabajito Y me encuentro Ya más Más mejor Que antes Tanto la cooperativa De producción Textil Punto Ecuador Como la vulcanizadora De don Jorge Coque Son un ejemplo De lo que se puede lograr Con el impulso A las capacidades Socioproductivas Para estos emprendedores Su empuje No tiene límites Ojalá algún día Podamos exportar También Cosa de decir Estas somos Nosotras Somos capaces Teniendo trabajo Cualquier cosa Mi anhelo Es O sea Tratar de mejorar Más el taller Para poder Tener más Más trabajo Ya era hora De que en Ecuador Empecemos a hacer Este tipo de proyectos A este nivel A nivel del colegio Trabajar con los estudiantes De esa edad De 15, 16 años Nosotros con este cargo Queremos aportar A la ciudad Y con esto Queremos llegar Que se masifique Este cargo En la ciudad de Cuenca Los autos Nos dan Muchas facilidades Son importantes Para nuestra vida Pero también Son un problema De contaminación Podría pensarse En un autobio Amigable En un vehículo Que no solo Nos transporte Sino Que sea Un vehículo verde El colegio Alemán De Cuenca Tiene una propuesta Para el país Que nos da Mucha esperanza En lo que Nuestros jóvenes Son capaces De hacer Para construir Una nueva Civilización humana Quizás Han dejado De jugar Un poco menos En las canchas Pero un grupo De estudiantes Del colegio Alemán De Cuenca Prefirió Llevar sus juegos A un taller Donde felizmente Hubo los profesores Adecuados Que dieron crédito A sus inquietudes Por disparatadas Que estas puedan parecer Un día Uno de los niños Que tenía 13 años Que es mi hijo Había hecho Un autito Con desechos Y lo puso Una pila Recargable De energía solar Para un trabajo Del colegio El lector Inmediatamente Dijo Bueno pero Esto es lo que hay En Alemania Pero Ya En el campo industrial Podemos aplicar ¿Por qué no hace esto El colegio? La idea es que no se trate De comprar productos Terminados Sino que los jóvenes Tienen que aprender A ser útiles Y construir Y desarrollar cosas Por ellos mismos Y no comprar Las cosas Ya hechas Todos los días Que íbamos a trabajar Veíamos el carro igual No veíamos Un avance en el carro Y a veces nos daba Ganas de decir Aquí acabo el carro No avanza más el carro Pero después Comenzó a tener Un poco más de forma El carro Ya comenzó A tener ya una dirección Comenzó a tener ya El asiento Entonces Nos faltaba poco La cuestión es esta De que formar En el estudiante Esa actitud positiva Para enfrentar A los problemas Y solucionar Los problemas Es la vieja sabiduría De hacer camino Al andar Hasta que por fin Ya cuando le vieron Con llantas Ya fue otra cosa Después ya que le vieron Con asiento Ya estaban emocionadísimos Y luego hicimos Las conexiones De las baterías En conexiones En serie De las baterías Cada quien Se encargaba De una parte Empezaban a medir La tensión Entonces eso era Más motivante Para ellos Yo también fui integrando Y vi que Ese trabajo Podemos hacerlo todos Claro que Cuando es de fuerza Tal vez No tanto Pero Que una mujer También puede participar Tranquilamente En un proyecto Como estos La mecánica Cada vez se abre Para la igualdad De géneros Y a fin de cuentas Me integré también Con mis compañeros Hicimos un Chévere grupo Y un buen proyecto Es un auto Que ya lo habrán Hecho en otros lados Habrán construido Pero este Es hecho aquí Este hicimos nosotros Este hicieron los estudiantes Y ya sabemos Cómo dar un primer paso Nosotros favorecemos Al buen vivir Con la construcción De un auto De esta naturaleza Nosotros con este cargo Queremos apostar A la ciudad Y con esto Queremos llegar Que se masifique Este cargo En la ciudad de Cuenca Que la ciudad de Cuenca Tome esto Como un bien Dije Por fin Ya era hora De que en Ecuador Empecemos a hacer Este tipo de proyectos A este nivel A nivel del colegio Trabajar con los estudiantes De esa edad De 15 16 años Era un reto Que lo asumimos Con mucho optimismo Así como los alumnos Del colegio alemán Los también cuencanos Mateo y Andreas Peña Son destacados Emprendedores jóvenes Que llevaron Sus sueños universitarios A la realidad A través de la práctica Del buen vivir Andreas Ha participado En varios proyectos De construcción De automóviles Con energía alternativa En la Universidad De Stanford En Estados Unidos Hay varias universidades Y grupos En el mundo Que están Concentrados En desarrollar Las tecnologías Para carros eléctricos Y energía alternativa Por ejemplo Stanford Está ahora Cada dos años Construye un carro Que Que compite En una carrera De 3000 kilómetros Cruzando el continente De Australia Y este carro Consume la energía Igual a una secadora De pelos Y Viaja A 100 kilómetros Por hora Imagínate eso Y toda esa energía Viene del sol El objetivo Es volcar al ser humano Hacia nuevas opciones De transporte Y al mismo tiempo Cuidado del planeta Nos movemos En carros Que pesan 2000 kilos Para mover A una persona De 80 kilos Es Una cosa Un poco ridículo No es que necesitamos Más energía Necesitamos ser Más eficientes Y así Consumir menos Ahora es más fácil Comprar un carro eléctrico Hay bastantes compañías Como la Nissan Chevrolet Toyota Tesla Y Fiat Y varios otros Reconstruido Con la ayuda De su hermano Y su padre Este automóvil Ahora eléctrico Es del fiel compañero De Andreas La capacidad intelectual Y destreza De estos ecuatorianos Se ha mezclado Con su empeño Por cambiar La mentalidad De la humanidad Hacia la conservación Del medio ambiente Y tratar De aprovechar La tecnología En beneficio De todos Quienes compartimos Un poco De esta gran casa Llamada tierra ¿Por qué seguir Comprando carros Que consumen Un recurso Que se está acabando Es fácil decir No debemos sacar El petróleo Pero Parar de usar El petróleo Es otra cosa Y eso es lo que Tenemos que hacer Para cambiar Nuestro estilo De vida Y mejorar El medio ambiente A nivel internacional Los carros 100% eléctricos Son ya una realidad Si usted pensó Que esta era Una nave espacial Con dirección a Marte Pues se equivocó Si Se trata de una nave Pero más convencional Y familiar De lo que usted cree Le llaman hoja Y para conducirlo Necesita simplemente Un par de baterías No usa ni gasolina Ni diésel Es un auto Totalmente eléctrico Un vehículo Que no produce combustión Que no utiliza Ningún tipo de combustible Sino que únicamente Es alimentado Por un paquete De baterías De ion litio Y Esta a su vez Alimenta Un motor Eléctrico Asíncrono Que es el encargado De producir La potencia El torque El par Al motor Y al vehículo El Leaf Es un auto eléctrico Que está dando Que hablar En países como España Estados Unidos Inglaterra Y uno de sus Prototipos De estar recorriendo Las calles Del ecuador Actualmente Es el único Vehículo Eléctrico Que tenemos De circulación En el país Es un vehículo Bueno en este momento Es un vehículo Que está con Una internación Temporal Y que obviamente Lo hemos tenido Para hacer pruebas De rendimientos Aquí en nuestro país Y es una primicia Realmente tener Esta tecnología De primer orden Aquí en nuestro país En el ecuador Entre sus características Estelares Se destaca Su velocidad Máxima De 145 kilómetros Por hora Y 107 caballos De fuerza Es como estar Manejando un automóvil Convencional Con un motor 1600 Fuerza de salida Realmente Te puedo decir Que tiene el torque De salida Mayor a un X-Trail A un Nissan X-Trail Que es un 4x4 Le hemos hecho Las pruebas De ruta O sea manejando Y hemos podido verificar Hemos podido comprobar Que el par de salidas O sea la fuerza Con la que sale El vehículo Es mayor A la que entrega Por ejemplo Un Nissan X-Trail Si Y en potencia Si podemos compararlo Más o menos Con un motor De combustión De unos 110 caballos De fuerza Que más o menos Sería Un motor 1600 1800 Y un motor A combustión Con una sola carga El IF Puede recorrer Una distancia De 236 kilómetros Casi lo que toma Ir desde Quito A la provincia De Esmeraldas Por el momento Este ejemplar De LIF Está siendo utilizado Para pruebas Y demostraciones En la ciudad de Quito Se espera Que un futuro Pueda vérselo Recorriendo Las calles De nuestro país Sin embargo Es necesario Una infraestructura Paralela Para poder brindar Soluciones A las necesidades Que exige Este auto Del futuro Las electrolineras Son como las gasolineras Pero que obviamente Lo que proporcionan Es electricidad A un voltaje De 440 voltios Y ya se demora Aproximadamente En cargar las baterías De 21 a 30 minutos En países como España Como Andorra Donde comercializan Estos vehículos Y ya tienen Las electrolineras Las tienen Por ejemplo En centros comerciales O en puntos estratégicos Donde obviamente Los conductores Pueden estacionarse Pueden parquearse Y pueden cargar Al vehículo Todavía no tenemos Implementada Esa parte De la tecnología No estamos lejos De ver a estas Novedosas máquinas Como objetos Cotidianos Y familiares La necesidad De poseer Una alternativa Y dejar de una vez De contaminar El aire Que respiramos Nos convertirá En personas Mucho más sensibles Ante la grave Situación mundial De polución Y basura Estos automóviles Eléctricos Como medios De transporte Nos seguirán Brindando seguridad Velocidad Y confort Con la gran diferencia De que estaremos Previniendo un poco más La destrucción De nuestro único hogar En el universo Realmente El hecho de no visitar Una gasolinera El hecho de no tenerme Que preocupar Por el cambio del aceite El hecho de no percibir El olor a gasolina Y saber que este vehículo Es fabricado Con materiales reciclables Para mi personalmente Ha sido un tema De conciencia O sea Me ha hecho pensar Que justamente La tecnología Y todo está yendo Hacia el cuidado Del medio ambiente Y que nosotros Debemos preocuparnos Por ello Si usted conoce De algún emprendimiento Si tiene una idea especial Si sabe de algo Que puede ser filmado Para presentarlo Al país Escríbanos Envíenos Sus videos Las fotografías Las ideas Compartir este programa Con ustedes Es algo muy importante Para todos nosotros Aprender juntos A caminar Para construir La sociedad El buen vivir Muchas gracias Por estar siempre Acompañándonos ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¿Qué te puedo yo decir? El buen vivir ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Porque está dentro de ti Déjanos salir El buen vivir ¡Buen vivir! ¡Buen vivir! Tener a tu familia Respirando junto a ti ¡Buen vivir! El buen vivir ¡Buen vivir! ¡Buen vivir! Disfrutar de tu trabajo Y poderte divertir ¡Buen vivir!